Buenos días, el Grupo 3 presenta la actividad 7.4, Nuevo Diseño de la Unidad Didáctica, conformado por Luis Bermúdez, Juan Carlos Carlos Blanco, Ricardo Linares, Henry Novallo y nuestra doctora Patricia Villegas. El contenido que vamos a seguir para la presentación del día de hoy es el tema de las matemáticas escolares que se desarrolla en la unidad didáctica, la concreción de los objetivos y expectativas de tipo afectivo, la descripción de la secuencia de tareas, descripción de los instrumentos y procedimientos de recolección de información, la descripción de los sistemas de evaluación definitivo y estructura del nuevo diseño en la unidad didáctica y, por último, las referencias. Iniciamos con el tema de las matemáticas escolares que desarrolla la unidad didáctica. Como podemos observar en la diapositiva, el tema que nosotros tomamos por la unidad didáctica es la función exponencial creciente y acuatada. Vista desde el fenómeno de interés compuesto. Observamos que vamos con números reales, las operaciones básicas que hay entre ellos, la parte referente al álgebra, las ecuaciones algebraicas para desencadenar en la función y tomamos especialmente las funciones trascendentes, entre ellas la exponencial, basados en el incremento y acotado por la cuestión de los periodos que estamos trabajando en el fenómeno. Concreción de los objetivos y expectativas de tipo afectivo de la unidad didáctica. Es importante tener en cuenta que el grupo no tuvo mayores cambios respecto a los objetivos y respecto a las expectativas de nivel afectivo. El objetivo uno que nosotros tenemos planteado es identificar el concepto de interés compuesto a partir del interés simple. En este objetivo lo que pretendemos es que los estudiantes logren entender el concepto de capitalización y nos centramos mucho en la parte de matematización al determinar los diferentes valores para situaciones financieras específicas. El objetivo dos, solucionar situaciones financieras de interés compuesto identificando las relaciones existentes entre tasa de interés y tiempo. En este objetivo lo que se pretende es que los chicos a partir de una información que ya se les estén dando logren realizar el análisis y la relación que hay entre la tasa de interés y el tiempo a partir de unos índices financieros que nosotros planteamos, que es el... Uno es la tasa real y el otro tiene que ver directamente con la relación que hay entre la ganancia o lo que se paga respecto a la inversión inicial que se está haciendo. Y el objetivo tres, que es representar en forma gráfica las situaciones financieras mediante Gishebra, permite establecer la relación existente entre la función exponencial creciente acotada y la ecuación de interés compuesto. En este objetivo básicamente lo que se pretende es que los chicos logren graficar las situaciones financieras presentadas y logren relacionarla directamente con la función exponencial creciente acotada. Las expectativas de tipo efectivo, tenemos nosotros planteadas cuatro expectativas de tipo efectivo. La primera tiene como situación clave fomentar la curiosidad. La segunda, la actitud favorable frente a los... Todo es frente a los fenómenos de crecimiento de capital y situaciones financieras que tienen que ver con esta decisión. La primera es comentar la curiosidad hacia estas situaciones, actitud favorable. La segunda, hacia el crecimiento de capital. La tercera tiene que ver directamente con comunicar los resultados obtenidos y argumentarlos. Y la cuarta, realizar con seguridad y agrado las operaciones que permiten dar respuesta a una situación financiera planteada. Descripción de las secuencias de tareas. Las secuencias de tareas no tuvieron ninguna variación, por lo que nosotros le dimos más fuerza al trabajo en las tareas. Es decir, hicimos muchos cambios en las tareas respecto al agrupamiento, a la temporalidad, para responder directamente a los objetivos que ya teníamos planteados. Como observamos, tenemos seis tareas que se desarrollan en la sección 4 a 10 del diseño final de la unidad didáctica. En la primera, el crédito de Juan Pablo reconoce el valor del dinero en el tiempo, utilizando la ecuación de interés simple. En la segunda, préstamo de Nico Aceva, se emplea los conocimientos adquiridos sobre el interés compuesto. En la tercera, Nairo compra bicicleta, el uso de la matemática como herramienta ágil y precisa en el proceso de resolución de situaciones relacionadas con el interés compuesto. La herencia, emplear los índices financieros para realizar el análisis de la situación, construyendo juicios válidos. La cuarta, comprar el computador, establece la relación entre las variables financieras y la ecuación de interés compuesto para generar un modelo matemático. La quinta, representa gráficamente la solución de un problema financiero en el plano cartesiano. Y la tarea número seis, créditos en el plano, identifica la relación existente entre el tiempo y tasa de interés a partir de la comparación de las gráficas de las situaciones planteadas, reconociéndolas como una función exponencial. Es importante que el tiempo para las tareas se ajuste a 60 minutos, debido a que ese es el tiempo que está establecido en la asignatura matemática financiera. Descripción de los instrumentos y procedimientos de recolección de información. Nosotros planteamos básicamente, aparte de lo que ya estaba planteado en MAD, incluimos en el diario del estudiante el enunciado del problema, el enunciado de la tarea, y adicionamos un espacio para que él nos dijera cuáles fueron las fortalezas que tuvo en el desarrollo de las diferentes tareas. Descripción del sistema de evaluación. Nuestro sistema de evaluación tiene el aspecto cognitivo, aspecto procedimental, aspecto socializador, aspecto extraclase, la autoevaluación y la eterevaluación. Nosotros aquí en el aspecto extraclase, que no lo considera MAD, ese cinco por ciento decidimos asignarlo a una consulta sobre operaciones con números decimales, ya que nosotros notamos que había una deficiencia respecto al manejo de las operaciones con los mismos. Descripción de la estructura del nuevo diseño de la unidad didáctica. Tenemos 12 sesiones, donde las tres primeras van a la presentación de la unidad didáctica, la prueba diagnóstica, y la realimentación de la prueba diagnóstica. Las seis siguientes van al desarrollo de las tareas. La número 11 va a la evaluación final y la número 12 va a la realimentación de la evaluación final y el cierre de la unidad didáctica. Como dije anteriormente, están diseñadas, planteadas para 60 minutos, que es el tiempo con el cual se cuenta. Y referentes. Muchas gracias. Gracias.